Es la fuerza de la naturaleza que ha dejado graves daños en la Sierra Negra. Las lluvias de los últimos días provocaron una barrancada que cubrió la comunidad de Lixcat en el municipio de Soquitlán. La tarde del 16 de septiembre una barrancada sorprendió a la población de Lixcat. Las aguas que bajan de la parte alta de la Sierra Negra desembocaron justo en este punto. El agua del río creció de tal manera que destruyó el puente de este lugar y bloqueó los accesos que comunican a esta zona, dejándolos completamente incomunicados. Estábamos incomunicados. En ese día nosotros lo poco que teníamos pudimos comer, pero no había agua. El agua está sucia, ¿de dónde vamos a agarrar? Nos dijo que ya estaba entrando el agua, nosotros vivimos más allá adentro. Y nos dijo párense porque el agua ya se metió debajo de las puertas. Y cuando en eso de que nos bajábamos, pues ya el agua nos daba hasta acá, hasta la cintura. Todas las cosas ahí se quedaron por lo que es colchón, camas. Nosotros salimos hacia arriba porque tenemos una bebé también y la subimos para arriba. Estaba muy fuerte la lluvia. La fuerza del agua arrastró animales, muebles, colchones, vehículos, árboles y hasta el puente que era el paso de los niños para ir a la escuela. Afectó mi casa, una parte de corrales de mis animales, se llevó ganado. Afectó las plantas, café, plátanos y el puente que pues ahora sí que es lo más necesario para los chiquillos que están viniendo a la escuela. Ixcatl es una pequeña comunidad de al menos 80 familias. 14 niños se quedaron sin clases debido a los daños que sufrió la primaria indígena y el preescolar. Personal del acorde número 10 ya inspeccionó la zona para comenzar con la restauración de los daños. Se llevó parte de la barda de la escuela, todo el cercado, como vieron está lleno de lodo y también se llevó nuestro principal acceso que es el puente. Con esto tuvimos que suspender clases porque los niños no se pueden estar arriesgando a cruzar en el agua. Los daños se extienden hacia la carretera estatal. El agua reblandeció los cerros y provocó 12 derrumbes en el tramo del Oxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz. En estos sitios las maquinarias ya trabajan para retirar los escombros. Mientras tanto, las autoridades estatales y municipales se coordinan para traer ayuda a las familias damnificadas. Con imágenes de Saúl Muñoz, Seidy Sánchez, Azteca Noticias.